Bueno chicos, nos encontramos en Aluche, Madrid, ¿vale? Ahora, después de hacer 7 rounds de sparring ayer con Miguelón, con un 10 veces campeón de España Hoy estamos aquí, ¿vale? En el gimnasio de Amin Hachimi Amin Hachimi, un prospecto, ¿vale? Español, profesional, peso welter, que lleva un 7-0 con 5K Miraos, otro pepino y vamos a intentar hacer ya 8-10 rounds, más o menos los que podamos Que después del sparring ayer con Miguelón, pues es lo que toca Tenemos que aprovechar el viaje a Madrid y a full, a preparar la pelea del día 11 a muerte ¡Suscríbete al canal! 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 No puedes estar un segundo distraído, porque el cabrón pega como una mula, o sea, cuando te coges la esquina te tira, pero hace daño cuando te pega, entonces tienes que estar súper, súper, súper atento. Hemos hecho ocho rounds, un o dos, y su sensación, o sea, increíble, y a mí también es que pega, tío, y pega, me duele, me duele la patrulla, me duele la costilla. A mí me has dejado, ¿no? ¿Cómo lo has visto? ¿Cómo lo has visto a yo, Fabio? Mira, no ves. Tienes los vídeos. Increíble, tío. Fabi, increíble. A mí se me cae. No, 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 no. Dima, cuando empiezas a beber más agua, empiezo a bajar más de peso, más rápido. Chicos, aquí estamos. Está automático ya. El youtuber ya, ¿eh? Enfoca, enfócalo todo, hermano. Es que ya me lo he comido, que estoy muerto de hambre, bro. ¿Qué estás comiendo? ¿Qué estás comiendo? Que esto no me dura, que esto no me dura. Bueno, enfoca el resto, que estamos todos aquí como haciendo botellón y encima... No me dan un espárrago, compadre. Yo soy súper desde la zona, yo. Yo ando con tus compañeros, tío. Yo ando al modo youtuber. Estamos aquí de botellón, aquí. El guabri natos, tío. Bacalao. Esto es bacalao, compadre. Bueno, Johan, ¿qué estás comiendo? Esto es lo real, bro. Ahora vosotros os vais a comer hamburguesa y lo que sea, ¿vale? Pero yo, como tengo que pelear, pues mira, me tengo que hacer el tupper. Yo tampoco, yo sí. No, anda que no. Yo tampoco, no lo quiero a poner crudo, que yo no voy a comer nada. ¿Quién le da igual todo? Todo lo que quiera. Es lo que hay. Sí. Espera, que tiene que cerrar con frase motivadora. Dilo, dile. Si quieres que te salgan abdominales, come pescado y espárragos. Si quieres pelarnicas, esto es lo que hay, compadre. Perfecto. Eh, elegante que lo que, visa rap, grabate, visa rap. Si me avisa, cinco estoy porque sabe cómo soy. Su gato no le da, entonces me llama y voy. Pide que le haga de to, 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 to. Mientras yo me pico otro coco, 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 coco. Y arranco el toque rock, que mientras fuma en el baile la rompe. Le doy un beso pa' que ella se monte sin saber por qué. No tiene compes, eh. Dos de Tetrabrick. Una jarra y picándome el rick. Andamos con el visa en la villa en Tintín. Lo más duro tomando un puntín.